Iniciamos esta emisión hablando de familias, de decenas de familias que tenían su sueño, ahorraron, hicieron una inversión significativa en un inmueble. Dijeron, esta es la casa, este es el apartamento de mis sueños y aquí viviremos en paz. Pero no siempre todo se da como se espera. Así que vamos a hablar de un caso que ellos señalan como estafa. Nuestro compañero Santo Castro nos va a contar de qué se trata. Primero iniciando, ¿en qué lugar, Santo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marían. Esto es en San Luis, Santo Domingo Este específicamente. Eso es un residencial San Luis I, así está denominado. Bueno, ellos con toda ilusión de tener un hogar, bueno, tú sabes que el déficit habitacional, sí, y toda persona lo que quiera al final es tener su casa, su techo. Bueno, precisamente se presentó una productora vendiéndole este residencial. Ellos inmediatamente dijeron, aquí es que vamos. Y bueno, comenzaron a pagar, incluso muchos de ellos ya habían pagado casi el total. Uno que me dice, yo pagué ya un millón ochocientos mil, un millón ochenta mil pesos. Bueno, ya ustedes saben, oscila entre un millón doscientos, un millón quinientos mil pesos. Tenemos esos apartamentos en el 2006. Todavía a esa fecha ellos vienen denunciando series de irregularidades, desperfectos, vicios de construcción. O sea, el techo no es el techo que nosotros acostumbramos de cemento, de concreto, no. No, es como un alucín, algo diferente lo que le ha provocado o distorsionado su vida porque ahora tienen filtraciones. El techo se le abre y cae de todos, incluso no pueden dormir en sus casas. Es una situación terrible. Tú sabes lo que es en tu cama, tener que poner una cubeta. En tu propia cama. En tu propia cama para que no mojarte. Y aún así tú sabes que el tin, tin, tin del agua cayendo se pone lo que cualquiera. Además, un polvillo que provoca ese techo, que bueno, son varias las cosas que le están molestando. Y ellos dicen, bueno, tenemos la intermediación de proconsumidor, pero todavía no se ve que se haya adelantado esta denuncia que hemos hecho. Pero yo quiero que ustedes vean en las situaciones que están viviendo unas 60 familias en ese residencial. Yo soy la dueña de este, mire, este es el baño. Mira cómo tengo que tener la luz, que no puedo ni poner bombito. Mira, ahí está el techo. Mira, parando abajo. ¿Ven? Totalmente hay problemas y se filtra y se ve que no están las condiciones. Mira, la habitación principal, como que tengo que dormir. Mira, vamos a ver aquí, a ver la habitación. Mira, mira, una ponchera en medio de la cama por la gotera. Exactamente, ahí cae toda el agua, mire, eso el día entero. Este colchón ya está dañado porque cuando me olvida poner la ponchera. Esta televisión se me quemó con el agua, la que tengo en aquella habitación también, además tengo esa buena. Todo se me ha dañado, todo, todo. Bueno, y los más de 60 moderadores de estos residenciales dicen haber pagado más de medio millón en adelante y que siguen pagando, sin embargo, tienen la situación de que tienen el temor de que esta construcción en cualquier momento se desplome haciendo un llamado a las autoridades para que intervengan de inmediato. En poco tiempo comenzó a derramar agua, las tuberías se rompieron de lo de arriba y ya lo de aquí abajo no tenemos nada con qué sostenerlo. Si usted ve ahí cómo está eso. Aquí estamos viendo esta parte. Ah, bueno, mire, eso es metal, esto no es concreto, esto no es cemento, esto es metal. Esas son las columnas. Lo que soporta tres edificios. Eso soporta los tres apartamentos. O sea, de tres niveles estos edificios para que ustedes tengan entendimiento y es a base de un metal. Podrido, si usted ve aquí adentro, todo eso se está derrumbando. Estos apartamentos están compuestos de una estructura horizontal y vertical, totalmente, se puede llamar alucín, porque no hay otra cosa, en la cual se están muchos desplomando los techos, estamos con un vicio de construcción totalmente, hay muchas enfermedades que han provocado toda esa situación. Que se nos devuelva el dinero que nosotros hemos pagado al banco, y que se les pague lo que falta al banco, que nos liberen de esa deuda, y que se nos devuelva lo de nosotros más, los intereses. En el cuarto de la hija mía, una cubeta de agua, aparando agua, sube el tiempo. Tenemos muy poco tiempo para que tengan un deterioro de esa magnitud. Los apartamentos están cayendo a pedazos. Usted mismo lo ha visto y ha sido testigo de cómo están. Y sí, sí, estamos siendo afectados de eso. Bueno, ya ustedes vieron ahí las condiciones en que están estos apartamentos, 60 familias que están pidiendo que las autoridades intervengan para no perder todo su dinero, sus ahorros, que de por vida han estado haciendo para poder tener una vivienda, y resulta que ahora no sirve. Muchos han tenido que abandonarla, dejarla, porque temen que en cualquier momento se desplome todo. Sí, no es para menos. En esos casos, Santos, ¿qué pasaría? El proconsumidor lo que haría es buscar que se repare esta construcción, o lo que debería de llevarse a cabo es que ellos pudieran hacer algún tipo de indemnización, reembolso de dinero. Es lo que ellos buscan, porque al principio nos mostraban la carta donde la constructora decía qué tipo de material se le iba a utilizar. Incluso se mencionaba concreto, armado, pero nunca este material como de alucín. O sea, que incluso las columnas no son de cemento, si tú pudiste notar. Entonces, eso es un riesgo. Yo creo que ahí la constructora deberá dar una explicación y ver si ellos a principio ciertamente le dijeron eso a sus clientes o a las personas que le vendieron. Claro, que dicen los contratos, vamos a buscar esos documentos. Que dicen los contratos, sí, coincide con las cláusulas que ellos al principio pudieron haber dado. Delicada situación, estaremos dando seguimiento en AN7. Muchísimas gracias, Santo Castro.